¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ya saben, mi nombre es Tony Castillo y estamos en un nuevo video. Como ya vieron en el título, pues les traigo una historia que sí, la neta, yo pienso que me fue muy bien, gracias a Dios con esa historia. Este, gracias a Dios, este, conservaré mi celular que tenía en ese momento y pues ahora sí que, sin más, ¡Comencemos! Bueno gente, este, pues voy a empezar contando la historia desde el principio, ¿verdad? Pues resulta que hace como unos 2, 3 años, este, solía bajar mucho a la zona norte, este, lo que era sábados y domingos a los sobre ruedas, porque antes me gustaba mucho agarrar celulares, pies de celulares, este, armar uno pues, revender celulares, este, me gustaba mucho eso, desarmar, armar, ver si le podía arreglar algo, revenderlo y así. Por lo general en la zona norte hay muchos, en Tijuana pues más que nada, hay muchos celulares calientitos, ¿verdad? Recién tumbaditos ahí de la, de los bares, botaneros, este, antros de perdición y de mala muerte, pues salían los celulares calientitos y a veces agarrabas, este, ofertas, llegué a agarrar un iPhone 6 hasta en mil pesos, llegué a agarrar, este, teléfonos Android 100500, este, teléfonos con detallitos. Pues un día, pues pasé como si nada, andaba entre los, entre las calles, este, de, de la zona norte, viendo entre puestitos a ver qué levantaba. En eso yo veo a lo lejos que se viene cercando un policía, un municipal de esos que van ahí, este, pues checando que todo esté bien, ¿eh? Por lo regular aquí en Tijuana hay un gritito que es muy peculiar en, en esa zona, en el centro que es ¿Cuántos, cuántos? Jacobo, ¿cuántos, cuántos? ¿Cuántos, cuántos? Así de, ¿cuántos, cuántos? Y tú sabes que pues andan vendiendo cosas no lícitas, ¿verdad? Así démoslo. En eso yo veo que se, que se deja venir el poli y uno de los que gritaban, ¿cuántos, cuántos? Le dije, eh carnal, ahí viene el poli. En cuanto volteó, agarró su bolsita, la clavó la alcantarilla y se subió a un árbol y se brincó al techo. Le dije, eh, pues yo como si nada, dije, hice mi obra del día. Dirán, era un güey que vendía cosas, este, lo que ustedes quieran, pero el chiste es de que, pues, me nació hacerlo, pues, le dije, eh güey, ahí viene el poli, ahí viene la placa, güey. Ah, güey, gracias, clavó sus manos y se subió, se fue, ¿no? Pues yo pasé por el pasillo, vi, levanté un, un mega, que luego se lo cambió un compa. Ahí mismo hice un trueque y me gané como 500 pesos y un celularcillo, ¿no? Levanté un Samsung Galaxy Mega y ya viene con mi celular y me para el vato y me dice, ¿qué onda, cabrón? Muchas gracias, güey, este, yo soy fulano. Cualquier cosa, aquí andamos, güey, neta, me tiraste un paronón, estos güey se me volvían a agarrar, ese, me, ya me meten, me entaban un buen rato ahí en el, allá para las 5 y 10, pues, para la peli, ¿no? Ah, no, güey, gracias, Simón, güey. Ya está mi moreno, porque ahí abajo me gané con los de los puestecitos, este, con los batillos que tiraban, ya saben los que tiran, me gané el apodo del moreno, ¿no? Ah, pues, mi moreno, ya está, chale, fum, fum. El vato le preguntó a un compa que si yo era de fiar, que, que, que yo, ¿qué? Dijo, no, pues, el morro viene, levanta, este, es el barcillo, sí, se va. Simón, así quedó, pasaba por el, por su, por su punto y me decía, ¿qué onda, moreno? Shish, ya, ¿qué onda? Nunca, no recuerdo realmente ni cómo se llamaba el vato, pero, en fin, si el vato sigue vivo, pues, que el cito me lo bendiga, por, gracias, por lo que hizo por mí. Y ahora sí que, que vino lo bueno. Bueno, pues, era temporada de diciembre, eso, los radios del centro se ponen diario, o se ponía diario, o no sé si era jueves, viernes, sábado, pero se ponían puestas, y yo, se me dio chafas. Yo, bajando ahí por la altura de la calle segunda, por ahí por donde está, en, si vienes de la calle segunda, entre la tres, entre las tres hermanos y el trébol, te metes una calle abajo de, de catedral, y yo, bajando, y casi llegando a una licorería, veo un, dos vatos afuera de la licorería, y en eso, dije, ya, valió madre, dije, pero es que, bueno, en ese tiempo, esos ruedas se hacían más hacia el fondo, que hacía la línea, y veo que dos vatos se me quedan viendo, y se empiezan así, cuchichear, y yo dije, puta madre, ya, valí madres, era más o menos como a las dos de la tarde, dije, no, ya me tumbaron estos güeyes, dije, no, ya valí madres, oh, yo nomás iba apretando mi carterita, y me celularcito, y dije, pues ya las iba aflojando, la neta, ya las iba aflojando, en eso el vato le hace la seña a otro güey, que estaba del otro lado de la acera, cuando veo que el vato se va, este, a hacer, así como, para cuadrarme, para toparme a los vatos, así como tipo en escuadra, dije, estos vatos se me vienen de frente, y por si yo quiero correr para atrás, pues este güey me va a agarrar, y yo dije, chale, ya valió madres, en ese tiempo tenía un S7, un Sony X7 Galaxy S7 Edge, cuando tenía como unos seis meses que había salido, y ya lo traían, y yo dije, no, ya valí madres, mi S7E, mi carterita con 300 pesos, dije, dije, no, pues de aquí ya valí madres, en eso va saliendo mi compa de la licorería, y luego, luego, esos vatos se dan color, ya lo que va a pasar, y le dice, eh, 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 ese güey no, ese güey no, y los vatos se quedaron así como, que qué pedo, el que le está diciendo, ese güey no, ese güey no, era el vato que yo le había dicho, pues que venía la policía, y empezó a decir, ese güey no, ese güey no, empezó a chiflar, mientras que el otro vato, pues agarró y se sordió, y se hizo para atrás, como que si no fuera contra mí, y me dijo, ese güey no, ese güey no, y el güey le hace así, y yo voy, y dije, ay, si este güey, dije, qué onda güey, cómo estás, y dice, nada, nada güey, y dice, qué andas haciendo aquí ahorita, le digo, no güey, pues vengo a ver, qué levanto, le dice, no güey, no bajes ahorita güey, dice, no bajes güey, te está caliente la cosa güey, dice, no bajes ahorita, y menos güey, entre semana güey, no bajes güey, entonces güey, te iban a tumbar güey, dice, si no salgo y no te, no te reconozco güey, este, te tumban estos cabrones güey, no, no güey, ábrete, me dice, me te acompaño a la esquina y ábrete güey, te anda muy caliente la cosa, y el vato le pregunta, este güey, qué, no güey, este es camarada güey, dice, este güey es camarada güey, me echó el pitazo güey, cuando andaba a la redada, mi hijo, y este güey es camarada, y me dijo, ah, eres camarada güey, y yo así como, sí güey, me dice, arre carna, cualquier cosa que andamos güey, me dijo, no güey, la neta, y me dice mi compa, dice, bueno, el vato me dice, no güey, ya, te acompaño a la esquina güey, y ábrete güey, te anda bien caliente la zonaja ahorita, y yo, Simón güey, me iba diciendo de la licorería a la esquina, no güey, la neta, ahorita está bien caliente, andan tumbando, machinas, andan tumbando, al que se mete y no conozcan güey, lo tumban güey, lo bueno es que iba saliendo güey, te reconocí güey, y te dije, no, pues este güey no da, pues me brincó para, ni modo que yo no brinque por él, y yo, no, si a huevo güey, a huevo güey, brinque para por mí, y ya güey, me saludó, que no, pues cuídate, ahí nos vemos el fin de semana, y yo, Simón güey, yo bajo, me dijo, arre pues, pero ya ábrete güey, ya, pues ahora sí que me abrí, y pues yo, ya con mi cel, sudando así, con mi celular, mi cartera, mi dignidad, mi vida encima, cero hoyos, porque no me picaron, porque pues, yo sabía que la neta, que se me ponía pendejo en la zona, me iban a picar, y ya pues gracias a Dios, este, mi compa, el, mi compa, el, el, el cuantos cuantos, este, brincó para por mí, y, y mi consejo es, no bajen a la zona norte, si no conocen a nadie, si no es un día sobre ruedas, y si no van a andar al tiro gente, porque la neta, andar en la zona norte, aquí en Tijuana, está cabrón, de día y de noche, porque pues ahora sí que, está cabrón a la cosa pues, ahora sí que hasta aquí termina mi historia, espero que os haya gustado, este, quiero mandarle un saludo, a toda esa gente, que, que ve mis videos, que me apoya, mi familia, a mi hija, a la mamá de mi hija, a los del hospital, a todas mis compitas, un saludo a mí, un saludo a, al Jonás, un saludo a Ricardo, un saludo a, a, al Jelipe, que ya me dijo que me vio haciendo un video, y que me iba a tomar una foto, que queríamos tomar una foto con él, pero la neta me dio vergüenza, este, muchas, muchas gracias gente, y pues ahora sí que sin más, sin más, me despido, ya saben, si te suscribes a mi canal, quizá, quizá, ella te ame, y ya saben, no, 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 no lo haga compa, no le hables a su ex, y menos si estás pedo, ya saben gente, mi nombre es Tren Castillo, de mi parte será todo, nos vemos, bye.